¡Hola bestias! Hoy vengo a traeros una guía sobre el juego de Pokémon Master Y es que muchos me estáis preguntando cómo se evoluciona en Pokémon Master Así que es hora de dejar las preocupaciones y ser bienvenidos Pues tenemos dos tipos de evoluciones Una serían las mega evoluciones que tan solo se resuelven en medio del combate al realizar el movimiento compi junto con el entrenador Como estáis viendo en el vídeo, Pidgeot mega evoluciona y hace su mega ataque a Lucario Por cierto, Lucario también mega evoluciona Para saber quién evoluciona o quién mega evoluciona, tan solo tenéis que iros a vuestra Pokédex en la DEX Y ahí podéis ver a todos los entrenadores que hay disponibles y así os podéis informar de quién evoluciona o mega evoluciona Por ejemplo, Lucario tiene su mega evolución también igualmente viéndolo con sus ataques en el ataque compi Que te lo dice aquí, al resolver este ataque, mega evoluciona hasta el final del combate Pero lo que nos importa a nosotros son las evoluciones por nivel Y es que en el juego no hay un tutorial que te lo explique Pues simplemente hay que subir a los Pokémon y a sus entrenadores de nivel Cuando llegan algunos Pokémon que evolucionan, no todos evolucionan en el juego, ojo Pero por ejemplo, tenemos aquí a Israel con Piplu Que al llegar a nivel 30, te salta un aviso que puede evolucionar ¿Cómo se sube de nivel? Es muy sencillo Es jugando o gastando esta serie de libritos que tenemos aquí Una vez que llegamos a nivel 30, si el Pokémon tiene la evolución, nos lo va a decir Y si no lo tiene y queremos seguir subiéndole de nivel, seguramente tengamos que aumentar el nivel máximo Para aumentar el nivel máximo, tan solo tenemos que gastar los ítems que nos piden Y aumentar el nivel máximo para que pueda seguir subiendo de nivel Cuando nuestro Pokémon y su entrenador suban al nivel necesario, que sería el 30 para la primera evolución Nos lo dirá en un episodio compi, que están aquí en Aventura, episodios compi Y aquí nos saldrán los entrenadores con su mini historia Y los Pokémon que evolucionan, nos los marcarán con un segundo episodio en un combate Para hacer este combate, nos va a pedir una serie de gemas evolutivas Como una especie de pago por combatir y poder evolucionar el Pokémon Pues para conseguirlas, tan solo nos tenemos que ir a la tienda En Canjear Objetos Y en el menú nos saldrán un montón de objetos para conseguir mediante intercambio Ya sea de monedas o de otro ítem Pero lo que a nosotros nos importa son estas dos piedras Ya que tenemos la gema evolutiva para subir a la primera evolución Nos dan 5 gemas y nos va a costar unas 10.000 monedas Luego tendríamos también la gema evolutiva máxima Que es para evolucionar el Pokémon a su última evolución Cuando tengamos las gemas necesarias y el capítulo abierto disponible Podremos hacer evolucionar a nuestro Pokémon Para ello, gastamos las gemas No preocuparos que si perdemos nos las devuelven Y también nos avisa que una vez que evolucionemos el Pokémon No va a volver hacia atrás Así que echamos el combate Nos va a salir una mini historia La voy a saltar El combate va a ser de 1 vs 1 Y normalmente va a tener un counter contra nosotros Así que lo va a poner difícil Empezamos el combate Después de una breve introducción Contra un Blissey Ojo Vamos a empezar a pegarle fuerte Aquí usamos el compi rayo agua Vamos a ver cuánto le quitamos Espero que bastante porque si no lo tenemos muy jodido Y intentamos curarnos Nos va a matar Nos va a matar Nos va a matar Nos va a matar ¿Por qué no te curas? Que lo tenemos ahí, eh Ojo Ojo Que nos ha matado Seguro Mierda Joder Aumentamos el nivel de Piplu Para poderlo superar El capítulo de evolución Hasta nivel 45 Me ha hecho gastarlo todo Y veis Al subir al nivel 45 Piplu Obtiene su última evolución Nos vamos a aventura En episodio de compi Y aquí tendremos A Israel Con sus dos capítulos De Piplu Uno lo tenemos bloqueado Porque hasta que no hagamos la primera evolución No podemos hacer la segunda Bueno, pues empezamos el combate Ahora sí que sí Vamos a tope Vamos a darle caña Vamos al ataque Vamos a empezar fuerte Con rayo burbuja Por eso es bueno también conseguirle Todos los ataques a los Pokémon Antes de evolucionarlos Mirad como quitamos ahora bastante Ahora sí que pegamos más fuerte Rayo burbuja nuevamente Ya lo tenemos por la mitad Usamos burbuja Nos tira rayos Ataque X Que usa la tía Vamos a ver Estamos cargando rayo burbuja Rayo burbuja nuevamente Aguantamos ese Ese ataque suyo Cuidado que viene El movimiento compi De Blissey Que viene eh Aguantamos el movimiento Por favor Espectacular la animación Está muy muy currado Nos quita la mitad de vida Pero yo creo que podemos ya con él Lo ha curado Me cago en la madre que la hizo No lo pone nada fácil Pero atentos Que viene nuestro movimiento Ojo Cuidado Cuidado que nos despistamos Al ataque ya Ahí está nuestro movimiento compi De Piplu Compi rayo agua Ataca Ahí va Lo matamos Muerto Ahí está Lo tenemos muerto Nos saldrá una animación De evolución Seguramente Atentos Porque Piplu Después de ganar el combate Empieza A encontrarse mal Y a evolucionar Una animación Muy currada Muy espectacular Y aquí tenemos Piplu evolucionado A Primplu Ojo Que tenemos la evolución De Primplu Conseguimos la evolución De Piplu A Primplu Creo que es Y nos dan 30 gemas Y ya tenemos disponible El siguiente capítulo Para evolucionarlo Nuevamente Pero Eso ya lo voy a dejar Porque ya nos requiere Las piedras estas Las gemas Las gemas máximas Evolutivas Y No creo que sea Muy fácil Lo va a poner Más difícil todavía Así que esperaré A subirle un poco más De nivel Para conseguirlo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que haya sido De gran ayuda Que os sirva de mucho Y que hayáis pasado Un rato agradable Quiero que me digáis Abajo en los comentarios Cuál es vuestro pedazo De equipo En Pokémon Master Así que Sin nada más Ya sabéis Suscribiros Y alaridos Y yo me voy Pues con un chasquido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!